Te lo agradezco enormemente Tengo visita ¿Quién es? ¡Prima! Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Prima ¿Qué tal? Bien Prima, por favor, avísale a mi tía Elena que estoy aquí Traigo una noticia que es bastante delicada Vete a la nave, avísale a mi mamá Caramba, por la cara que traes Me imagino que es algo bien delicado ¿No, Lucía? Sí, totalmente María Elena, ¿qué te pasa? Dinos, ¿qué te pasa? Dilo, por favor, ¿qué es, Mariela? Yo prefiero que venga primero mi tía Elena Hola, Alejo, ¿cómo estás? Hola, bien Me dijo Betania que nos querías contar algo muy urgente ¿Eso es verdad? ¿O se trata de una de las exageraciones de Betania? Nadia, esta vez no se trata de ninguna exageración Bueno, pero háblate una vez, Marielita, por favor Bueno, el licenciado Serrano fue atacado y recibió dos tías ¿Qué? Ay, Dios mío, qué angustia No me faltes decir que el opuesto perdió la vida Dime, hija, ¿es verdad eso? No, no, tía tranquila Afortunadamente, no Pero está hospitalizado Pero, ¿cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucedió? ¿Cómo ocurrió? ¿Tú fue un accidente? No, la persona que quiso montar el opuesto es alguien muy conocido por todos nosotros Mi amor, ¿pero de quién hablas? Estoy hablando de mi hermana Cristal ¿Cómo? Pero, ¿está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Sí, resulta que el cristal no estaba muerto No se ojó como todos pensábamos Y bueno, ¿está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está aguantando? ¿Cristal viva? Sí, sí, está viva Y hizo un piso pasar por el sitio tris Y Leopoldo la descubrió Y por eso, por eso lo quiso matar No puede ser, ay, qué horror, Dios mío Es que es un verdadero peligro, quizá muere este viva Ay, es demasiado humana Ay, Dios mío Es capaz de vengarse de todos nosotros Ay, Dios mío Mira, mira, mi amor Ella es muy mala Es capaz de matar a todos nosotros El principal objetivo de Cristal Vas a ser tú Vas a matar de ti ¿Y que Raúl sabe que su esposa está viva? No Bueno, pero tiene que saberlo enseguida Dame Leopoldo, por favor Llame de inmediato a la casta del bebero Sí, inmediatamente, vamos Ay, cuidado, Lucía, por favor, cuídate Alejo, no permitas que mi hija le posea con mano No, no te preocupes, vamos Vamos Cristal está viva Dios Eso no puede estar pasando Raúl, necesito hablar urgentemente contigo Oye, mira, Raúl, ya te enteraste, ¿no? Te refieres a lo de Cristal, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Bueno, hace un rato Lola estuvo aquí Vino a decirme que mi esposa estaba viva Bueno, los dos tienen que cuidarse mucho Los deseos de venganza de Rosa Mujer son muy grandes Así que por favor se cuidan Bueno, yo los voy a dejar solos para que abren Voy a ver, Blanquita Gracias Lucia, ¿tienes miedo de que pueda pasar algo con Cristal? No, la verdad no tengo miedo Pero me siento mal Porque si Cristal está viva Esto es nuestro matrimonio